La Hacienda es el mejor lugar de El Salvador para vivir en armonía con la naturaleza. El residencial cuenta con un casco de estancia, donde se encuentra la casa club equipada con gimnasio, piscina, cancha de básquet y un salón para usos múltiples. En la Hacienda usted puede elegir entre cinco diferentes estilos de casas. Conacaste, Amate, Polonial, Santa Fe y Balcón. Sus áreas de construcción van desde los 140 metros cuadrados en terrenos de 2.000 varas cuadradas en adelante. En cada estilo de casa se vive una intensa experiencia de verde, rodeado de árboles y desconectado del ruido de la ciudad. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble. La Hacienda, con el respaldo y la experiencia de Grupo Roble.